Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectador. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Sara Salazar manda mensaje a mexicanos tras polémica por la muerte de José José. A poco tiempo de cumplirse tres meses de la partida de José José, su ex esposa Sara Salazar ha hablado sobre cómo se siente en estos momentos, en que tanto ella como su familia han tenido que enfrentar las duras críticas por parte del público mexicano, a raíz de las decisiones que fueron tomadas con respecto a la realización de los funerales del cantante. Sin más rodeos, la viuda del ídolo mexicano envió un mensaje a todos sus detractores, al mismo tiempo en que reveló una de las fuertes razones por las cuales se siente unida a México. En esta ocasión, Sara y su hija Sarita, así como su esposo Jimmy Ortiz, fueron los protagonistas del especial titulado Navidades de José José, presentado en el programa Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo. En ese espacio, la viuda del cantante fue cuestionada sobre las reacciones que han tenido los fans mexicanos con su familia, por lo que no dudó en responder y en enviar un contundente mensaje. «Que Dios los bendiga a todos y que respeten a su familia, como exijo que respeten a la mía», dijo durante la charla, en la que además se reveló fotografías inéditas de los últimos días del cantante. Por si fuera poco, Sara Salazar especificó por qué razón mantiene un lazo afectivo con México, contrario a lo que muchos pudieran opinar, revelando así un aspecto poco conocido de su vida personal. «Yo soy hija de un mexicano y una cubana. Yo tengo sangre mexicana igual que ustedes. ¿A poco ustedes no sabían eso? Se los digo ahora. Mi papá es nacido en la Ciudad de México. Tengo sangre mexicana y cubana», aseguró en un instante de esta entrevista en la que no olvidó referirse a los homenajes realizados en el país. «Yo les agradezco al pueblo, José se lo merecía», comentó. Después, fue cuestionada sobre qué pide a los hijos mayores del intérprete de «Amar y querer», a lo que respondió que no busca nada de ellos más que bendiciones para los hermanos de Sarita y para el público que las atacó, así como una feliz Navidad. Por su parte, Sarita Sosa se mostró muy relajada y presumió su talento como cantante. Además, compartió algunos detalles sobre sus planes para el futuro y aseguró que le gustaría ir a México para dar de qué hablar, pero por su música y no por polémicas familiares. Es de mencionar que en su presentación, Jimmy Ortiz, su esposo, la acompañó en un emotivo tema en inglés. Cabe mencionar que en el reciente debut de Sarita Sosa, la hija menor de El Príncipe de la Canción aprovechó para mandar un mensaje a sus hermanos José Joel y Marisol. La joven resaltó que hablar con sus hermanos en este momento era algo muy precipitado, ya que las cosas debían calmarse y tratar otros asuntos, los cuales están pendientes entre ellos, pero que está dispuesta a perdonar y a pedir perdón. ¿Tú qué opinas de las palabras de Sara Salazar? Deja tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por ver el video.